Sofía Castro, foto, Instagram la familia Peña Rivera en diversas ocasiones ha presumido de su unión, pero existe una relación que llama mucho la atención de los medios, me refiero a la que se ha construido entre Sofía Castro y Alejandro Peña que, debido a la poca diferencia de edades ella tiene 21 y el 20 son muy compatibles. En plenas vacaciones de verano, los chicos que, a pesar de que no son hermanos de sangre viven como si lo fueran, posaron para una divertida instantánea compartida por el hijo del presidente. Se trata de una foto captada el fin de semana en Mykonos, destino que han elegido para pasar unos días bajo el sol. Lee también, hombre posesivo prohíbe a su novia escribirse con chicos por Facebook y le dan tremenda lección a través de su cuenta de Instagram, Alejandro Peña Pretellini publicó esta imagen que no acompañó de ninguna frase, pero que Sofía respondió con un, te amo. Lee también, el mensaje que Peña Nieto envió a su esposa por su cumpleaños y le rompió el corazón a todos como era de esperarse. Varios seguidores del joven expresaron comentarios a favor y, en contra de esta publicación, pese a todo, se debe recordar que esta no es la primera vez que Sofía o Alejandro comparten un poco de su complicidad en redes sociales. En enero pasado, la actriz compartió una story en Instagram al lado del joven a quien describió como, lo mejor de su vida. El hecho de que Alejandro sea el único hombre entre las cinco mujeres ha provocado que sea muy protector con ellas con quienes siempre es muy caballeroso y atento. Sofía Castro, hijo de Peña Nieto, le declara su amor familia presidencial.